hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo un vídeo sobre el fornite fan game de 20 nata tuve que ha vuelto más fuerte que nunca como podemos ver ha puesto ya la skin predeterminada de honsi y la skin de midas veraniego ah 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 e e e e e e e e ¡Suscríbete!